Siempre he sido muy decidido con todos mis proyectos, muy claro, muy consciente de ello. Recuerdo que al principio todo el mundo decía, vamos a ver qué va a crear este nuevo loco y qué va a decir, o qué va a hacer. Creo que cada paso que doy me gusta darlo muy sólido y eso es lo importante. Ahí está, una muestra, un botón, estamos aperturando acá en la Altamira Village. Ya es la primera boutique, Jesús Zambrano, y claro, continuando con nuevos diseños, nuevas creaciones, integrando en una colección que se llama Jesús Zambrano Collectioning, donde podemos mostrar todos los que es Smokings, vestidos de novia, vestidos de gala, una línea muy ejecutiva para ellas y ellos, que se sientan cómodas y cómodos. Por supuesto, mezclando lo que es estar a vanguardia, pero sin perder ese toque clásico. La moda va a todos los targets. En este momento yo tengo una línea que es JC Jeans, que vamos dirigidos a un target completamente B, y el target A, que es la línea Collectioning, que es un poco más costosa, obviamente, para los clientes más exigentes, donde podemos mostrar todos los que son los Smokings, trajes, vestidos de novia, vestidos de gala, los trajes del día a día, el ejecutivo, por supuesto. Pero creo que todo el mundo puede acceder a una prenda Jesús Zambrano. El número de piezas total, aproximadamente, tenemos 125 piezas en producción. Unas son muy exclusivas, otras son masivas, como la camisería, las franelas, crop tops, todos los que son vestidos, obviamente, es un diseño, es una exclusividad, vendemos exclusividad, igual que los trajes. Obviamente, no recibimos divisas, lamentablemente, de la situación del país. Económicamente, estamos, como todo el mundo lo sabe, en crisis, para nadie es un secreto, pero creo que en tiempos de crisis, momentos de oportunidad, gran proverbio chino, y de allí es donde digo, voy a invertir en Venezuela, y porque creo en Venezuela, creo que cuando sobrevivimos toda esta crisis, es donde realmente vamos a ver los frutos de todo. No espero recuperar la inversión de mi tienda en una semana, en dos semanas, un año. Esperemos a ver qué pase. El precio de las piezas oscila entre 8.000 bolívares y cualquier cantidad que te puedas imaginar. En Venezuela hay dos variantes económicas que lo percibo, y creo que lo percibimos todos el día a día. Ahora, decimos no hay dinero, está difícil conseguir cosas, sí, por supuesto, está difícil, pero hay dos polos muy distintos, hay dos realidades completamente distintas, y lo vivimos. Decimos no hay dinero, pero todo el mundo tiene un buen teléfono, todo el mundo puede acceder a diferentes comodidades, la gente está en los restaurantes, la gente igual va a cine, la gente igual sigue gastando, los venezolanos somos muy consumistas. Entonces creo que de allí, obviamente, por el lado del beneficio económico, decido invertir en mi línea de ropa y digo, voy a apostarle a Venezuela, que es mi país, primero es mi país, segundo creo en los venezolanos, creo en el hecho en Venezuela, que es lo que tenemos que apostar. Creo que por parte del gobierno y uno como empresario tiene que asociarse, creo que nadie puede solo, ni un lado puede solo, ni el otro puede solo, eso no ha pasado en ningún lado. Yo, por ejemplo, recibí gran parte de mi inversión del Banco Industrial de Venezuela, es un banco del gobierno, igual, tengo socios, tengo un músculo que está detrás de mí, está Jesús Zambrano, que es la marca que representa obviamente la mayoría de las acciones en esta empresa, y contento, contento de verdad porque es un sueño que se hace realidad. ¡Suscríbete al canal!